Este caso está en etapa de investigación por parte del Ministerio Público, la Defensoría de la Niña de Adolescencia del municipio de Puerto Rico. Está en etapa investigativa. Nosotros simplemente como medidas de protección y bajo la normativa que nos amparan, lo que hacemos es darle la protección, el acogimiento, y bueno, velar por todos sus derechos y garantías hasta que, conoces el acogimiento o haga algún tipo de reintegración familiar de esta niña. Sí, ella fue ingresada mediante requerimiento fiscal por parte del fiscal de Puerto Rico, también por parte de la Defensoría del municipio de Puerto Rico. Se le ha hecho todas las valoraciones biopsicosociales. Como te decía, como es una etapa de investigación, quién tiene que determinar si hubo o no el tipo de agresión o la violencia es del Ministerio Público a través del médico forense y del psicólogo forense que tienen ellos. Y gracias a Dios se ha hecho un trabajo coordinado. Se pudo dar con el paradero de esta adolescente, la misma que se había afogado el día martes. Ayer ya retornó al hogar, ya para tranquilidad, ¿no? Tanto de la población como de su familia, que habían hecho las búsquedas y el repartido en diferentes puntos de la ciudad los carteles de desaparecida. Esta adolescente ya ha retornado al centro, al hogar de Niño Codija. Y bueno, estamos ya otra vez esperando que en horas de la tarde la Defensoría de Niños de Adolescencia comparezca a la instancia para ver qué acciones vamos a tomar, ¿no? Toda vez que la mamá ha sido un poco exaltada en el tema de la búsqueda. Y nosotros aclaramos también a la población, ¿no? Esta niña ingresó el 21 de abril del 2022. Estamos a 24 de junio, perdón, y recién la mamá se había preocupado. Cuando nosotros hemos hecho su trabajo durante dos meses, nunca apareció, nunca vino, no tenemos ningún registro de visita, pero en el momento de la fuga de ayer que quería ver a la adolescente, se exalta y sale por la prensa hablando términos que no corresponden. Nosotros lo único que hacemos es medidas de protección. Además, actos investigativos no corresponden a nosotros, eso corresponde a la Policía Nacional, la Defensoría, que es en la que insta. Y bueno, nosotros debemos a la autoridad jurisdiccional, que en este caso es el juez de Niños de Adolescencia. Nosotros hemos hecho todos los recaudos. Nosotros en el momento de la fuga, nosotros informamos al juez de Niños de Adolescencia de la fuga, hicimos la denuncia ante la Defensoría de Adolescencia, hicimos la denuncia ante la FECC, la Dirección de Tráfico de Tráfico de Personas, y hemos hecho todas las búsquedas exhaustivas en todos los lugares que ella podría estar.